Este espacio es auspiciado por Autoservicio Buya Hermanos Atendido por sus dueños En sus dos direcciones General Arias 3315 Teléfono 4-289-2500 Y Villa de Luján 2867 Teléfono 4-249-5668 Pizzería, roticería, heladería, Los Nietos Atendida por sus dueños Avenida Luján 2777 Lanús Este Delivery sin cargo 4-249-5332 Print Graphic Ramón Franco 4-281 Remedios de Escalada Bien, seguimos aquí en Código Anfield Tercer bloque ya de este programa con Santiago Raimonda 4-240-5275 y 5347 Nuestros teléfonos para poder llamar Acordate que participás por las plateas Para ver el partido del sábado que viene Van Fiel Tigre Y también por la remera que nos ha seguido gentilmente La gente de Daft Drink, el delivery de bebidas que nos está acompañando a partir de ahora como nuevo sponsor Mensajes Ahí, eh, llama gente Llamó a Nahir, un saludo, siempre llama a Nahir Un saludo a Santiago y muy bueno el programa Emiliano también, un saludo y muy bueno el programa, los veo siempre Un beso para Santi, dice Cintia y que ganemos contra Tigre Camila, un beso a Santiago, lo quiero mucho, muy bueno el programa, los veo siempre Y Cecilia, les hago una pregunta, Santi se va o se queda Bueno, ya quedó un poquito aclarada en el bloque anterior También le damos las gracias a la gente que está aquí en el piso Nosotros le agradecemos la visita de Carlos Estiliano Que está dirigiendo el fútbol femenino, futsal ¿Futsal o fútbol? 11, campo 11, campo En Perú está el amigo Está con la selección La selección de Perú, así que bueno Ojito, ojal de que se viene con todo Terminado el programa, le vamos a hacer una nota La vamos a pasar al programa que viene Porque no quiere sentarse ahí, dice que no Que no, que va a opacar a... Que no, no puede, dice, imposible Un fenómeno, carito de salud Y también ha venido en compañía aquí de su mujer Nuestro invitado, Santiago Raimond Así que la tenemos aquí también sentadita Frente a nosotros, compartiendo este programa este rato Como nosotros también estamos compartiendo tu presencia Y Santiago, un poquito hablar de lo que pasó Antes de que llegues a Banfield, ¿no? Tu carrera, inicios también complicados Digamos, en el ascenso Después te ha tocado jugar en primera Creo que deslumbraste ya desde ese primer partido Que jugaste frente a Banfield Casualmente te lo deben haber recordado todos Apenas pisaste y ya Apenas llegaste, ¿no? Sobre todo para el recuerdo de Gona Y Julio me dice que fue el único gol que hice Después del año Porque no pateas así, ¿no? A cada rato A cada rato Así que seguro, ¿no? Te ha tocado transitar muchas cosas, ¿no? Después afianzarte en primera Pasar a un club como Arsenal Tener la posibilidad de ser campeón también, ¿no? De un torneo internacional Muchas cosas que te han servido para aprender ¿Qué, por ejemplo? ¿Quién es Santiago Raimond hoy? ¿Qué has aprendido? No, no, siempre yo trato de recalcar que más allá de que uno pueda aprender muchísimas cosas A lo largo de cada club donde le ha tocado estar O sea, lo que más me interesa a mí como Dejar, de tratar de dejar de que me reconozcan como buena persona Más allá de que uno le puedan llegar a salir bien las cosas en lo futbolístico De tratar de dejar de que en aquel momento me recuerden de esa manera Y no tanto de cómo haya jugado o cómo me haya ido Más allá de que a lo largo de mi carrera Por suerte me han tocado pelear cosas importantes De haber ascendido en una categoría tan difícil como es el Nacional B Y después pasar por equipos donde siempre han tenido como objetivo Pelear bien arriba o pelear cosas importantes Entonces eso a uno lo pone bien Se pone orgulloso de saber de que la carrera La ha tratado de hacer de la mejor manera Y de ir creciendo A medida de que a uno le ha tocado dar un pasito De seguir creciendo en lo profesional Y de tratar de, en su momento, de hacer bien las cosas Y de, más allá de que uno pueda Puedan salirle bien o no De dejar como persona una buena imagen Nosotros hace dos años hacíamos un programa de radio Sobre la hora, se llamaba, que hacíamos los cinco equipos Los cinco equipos del sur Danubus Racing, Independiente, Banfield y Arsenal Y hay un muchacho que es columnista del programa Que hoy no está presente Que yo no te conocía personalmente en ese momento Que decía, qué bárbaro que declara Porque él te seguía en Arsenal Te hacía notas en Arsenal Qué bien que declara Santiago Raimonda Decía Y siempre buscaba notas, ¿no es cierto? Y hoy, bueno, acá en Banfield lo vemos nosotros Que sos uno de los que más buscamos Y en las buenas y en las malas Sos el que hablas Y sos el jugador para nosotros Sin caser O sea, depende de lo que venga en ese momento Lo decís No es como que te armás algo Como para decirlo En un partido que nos fue malo En un partido que nos fue bien Y bueno, hoy tengo que decirle a Martín Que no está presente Que sí, no se equivocó Tenía razones Sí, sí, seguro que sí A veces una pausa, ¿no? En esto de declarar Y que es tan rápido lo de fútbol Y termina y que te meten el micrófono También para sacar y decir A veces una pausa está bueno Porque te ayuda un poquito A escuchar un poquito Lo que vos también estás diciendo, ¿no? Que eso es importante, me imagino ¿Cómo es tu relación con la prensa? ¿Cómo te llevas? ¿Te gusta el ambiente? ¿Estás interiorizado con esas cosas? ¿O no? ¿O preferís mantenerte al margen? No, no, no Bien, bien O sea, trato de decir lo que siento Y de tratar de más o menos Decir lo que me parece que por momentos sucede Pero en definitiva con la prensa sí Uno tiene que tener sí cuidados A los momentos de declarar O decir las cosas Y más cuando uno sale de la cancha O cuando las cosas no salen bien De tratar de tener paciencia O de ser medido Pero al jugador lo que le molesta Por lo general O particularmente a mí Cuando las críticas no son constructivas Porque las críticas uno las tiene que asimilar como tal Y de saber que por momentos se equivoca Y no todas las críticas siempre son positivas O son buenas Porque uno es un jugador Y reconoce limitaciones y virtudes como jugador Entonces trata de poner empeño en esas virtudes que pueda llegar a tener Y de tratar de esas falencias o limitaciones De no exponerlas Por momentos no salen Y siempre hay que... Las críticas que te hagan Tratar de tomarlas como vienen Y siempre que sean constructivas a uno no le molestan Porque uno sabe de que puede llegar a suceder Porque no todo es bueno Pero en definitiva es eso Y siempre con el periodismo me he llevado muy bien En pocas ocasiones por ahí Cuando las cosas no vienen del todo bien Es preferible callar O de tratar de no dar una nota Y de que el periodista ese no se ofenda A no salir y decir a lo mejor lo primero que se te cruza Pero claro En definitiva siempre trato de Como bien decían De hablar De decir las cosas que uno siente Que uno piensa Y de tratar de que las cosas queden ahí Y de que no trasciendan O no generar polémica Hoy en día hay muchos más medios Muchas más cosas Me parece que todo el mundo tiene la posibilidad Y el acceso a poder emitir su opinión también Y te lo preguntaba Y hoy por ahí excede la crítica A lo que va en lo futbolístico Y se ha quedado claro En todo lo que ha pasado Que se está metiendo mucho más En la parte personal del jugador Que en lo que es la parte futbolística A veces quizá para intentar encontrar Alguna explicación de lo futbolístico Se meten más en lo personal ¿Vos cómo tomás eso? No, por eso uno como jugador También tiene que tener ciertos cuidados O tomar recaudos Pero en definitiva no Por eso que bien te decía Que mientras las críticas Sean constructivas a nivel futbolístico Porque en definitiva vos lo que haces Es jugar al fútbol Y que las críticas vengan ahí Más allá de que Después del periodismo Está totalmente En libertad De hacerte la pregunta O de criticar De la manera en que quieras Después está en uno Responderle O no respondérsela Pero O de tomar esa crítica Como constructiva o no O decirle al periodista Bueno no Ya no Ahí te extralimitás Y dejarlo ahí Pero en definitiva Es libre Y cada uno puede llegar a decir Lo que quiera Siempre y cuando no dañen Seguro Lo que sí vamos a hacer Y dejarte ahora libre a vos Para que tengas La posibilidad de Dejarnos un recuerdo Que vos quieras Ahí si sos libre Puedes hacer lo que quieras Te vamos a invitar a Firmar nuestro libro De visitas Y con esta imagen Con Santiago Raimondo aquí Que va a pasar a firmar Nuestro libro Nos vamos al tercer Al tercer corte De este programa De este código Anfield Con Santiago Raimondo aquí Firmando Y dejando un recuerdo Pausa Enseguida venimos Lo imposible está ahí Para seguir Es un barrilete Que no para Y dejando un recuerdo Gracias.